¡Un talento polimense en el Tramboi! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Rompele tu madre, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! 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 ¡Yé! 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 ¡Yé ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Lero! Señoras y señores Ganan la tercera caída ¡Los ¡Rudos! ¡A ver, Camotlán! ¡A ver, Camotlán! ¡Vamos a despedirlo como se merecen! ¡Arriba las manos! ¡Y decimos! ¡Eh! ¡Y todos parejos decimos! ¡Leros! 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 ¡Juntos! 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 Gracias por ver el video.